vamos con dos informaciones de mercado de fichajes en el barcelona empezamos por la primera el fútbol club barcelona ha arrancado este mercado estival con bastantes trabas por un lado las ventas planeadas no son sencillas porque sus potenciales compradores saben de sus problemas financieros como es el caso de manchester united que ya ha advertido que no va a colmar las demandas de la entidad catalana pero al margen de eso en el cuadro que le tienen ya claro que el resto del mercado será realmente complejo y es que por varios de sus objetivos aparecen como sabemos obstáculos complicados de salvar como sucede con un jorge conde que es el gran deseo de xavi hernández para la defensa pero el chelsea es el conjunto que más lo busca no es en cualquier caso el conjunto londinense el único que trata de interferir en los planes azulgranas además con otros jugadores como césar aspilicueta o marcos alonso por otro lado el gran obstáculo que ahora aparece en el radar de los catalanes es el parís saint germain en este caso como recuerda as por robert levandowski gran deseo de los barcelonistas por la delantera también se antojan complicados otros objetivos como cálido calibre central del nápoles por último y como afirma mundo deportivo tenemos también a carlos soler centrocampista del valencia a quien jorge méndez habría acercado al club culé si bien el atlético madrid es por ahora el favorito por tanto estos son los problemas que tiene a día de hoy el barcelona con estos jugadores en el mercado de fichajes pero especialmente xavi tiene un jugador en la mira de cara a la próxima temporada que considera que es fundamental la dirección deportiva del fútbol club barcelona continúa resolviendo los últimos flecos con respecto a sus futuribles después de que xavi hernández dejará claro que llena pique ya no será protagonista en la próxima temporada de ser aprobadas las palancas económicas de joan laporta este jueves en la asamblea de compromisarios la economía del club será saneada y podrán irrumpir en el mercado estival para reforzar la plantilla con todo esto sobre la mesa el favorito del técnico para darle un vuelco a la saga sigue siendo jorge conde el francés de 23 años tiene un contrato vigente del sevilla hasta 2024 pero su deseo es salir del sánchez pijuan este mismo verano los hispalenses estarán dispuestos a venderle siempre y cuando llegue una oferta adecuada la cual deberá oscilar los 90 millones de euros en los que está atasada su cláusula de rescisión su potencia aérea y seguridad saliendo desde el fondo lo hacen el complemento ideal de ronald araújo en defensa convirtiéndose en una de las duplas defensivas más imponentes de europa de cara al futuro sin embargo las negociaciones para adquirir sus servicios no serán sencillas porque el galo tiene a varios clubes tras sus pasos siendo el chelsea el principal contendiente en la carrera los blues quieren ficharle desde la temporada pasada y el cambio de propiedad que ha sufrido la entidad desde la partida de román abramovic podría darles el músculo financiero para acometer su contratación xavi reconoce que los ingleses llevan la delantera ya que el barça tiene problemas con el fair play salarial y está trabajando en la incorporación de robert levandowski los azul granas quieren incluir algún futbolista que abarate su traspaso como serginio des o ricky push aunque de momento todo está en el stand bar por tanto jules con de en la mira de xavi de cara a la próxima temporada chau